Bueno, buenos días a todos, agradecemos mucho la presencia que venía a participar con nosotros de este nuevo seminario, que ya tiene en realidad figuras como el número 5, que es el sexto que venimos haciendo desde el año 2008. Así que es una gran satisfacción, venía a traerles algunos de los trabajos que hemos realizado durante el año por todo el equipo, somos unos 20, como saben, pertenecientes al sector académico, empresario oficial, y procuramos siempre desarrollar ideas y proponer alternativas de política exterior, trayendo a la mesa de debate los aspectos más importantes del relacionamiento con China y con la región. Ustedes como saben, el filósofo presocrático Heráclito Défeso sería decir que lo único que no cambia es que todo cambia permanentemente, o sea, lo único constante es el cambio. Y vaya si ha habido cambios este año, no solamente del escenario geopolítico, geoeconómico mundial, no solamente con las elecciones que han tenido lugar recientemente en Estados Unidos, sino todos los amostricimientos que hemos visto, especialmente en Asia, hemos visto los conflictos que se han generado como nuevas zonas calientes, como el Mar de la China, hemos visto también cómo se ha recalentado también una serie de conflictos internos dentro de la misma República Popular, y esto nos obliga a ser informados permanentemente, y para ello debemos, yo creo, que redoblar los esfuerzos para ver estos nuevos fenómenos con una nueva óptica, especialmente con la óptica nacional. En este año hemos logrado bastantes éxitos, sobre todo con una propuesta vieja que veníamos impulsando desde el año 2008, que es la reconstitución de la Comisión Nacional de Asia-Pacífico, que finalmente, con participación y presencia y dirección de la Constitución Susana Malcorra se ha reactivado, con participación también de los sectores académicos, empresarios y también oficial, de manera tal de coordinar una posición de lo más uniforme posible en todos los aspectos que hacen a la futura vinculación. En este seminario vamos a presentarles un ejercicio realmente de síntesis muy apretado, porque vamos a presentar nueve tesis o trabajos que han sido hechos durante el año. Tema de política interna china, que va a presentar ahora el doctor Malena. Tema de política regional asiática, vamos a hablar de los bordes, de la ruta de la seda. Temas sensibles de la agenda interna china, como son los aspectos vinculados con las regiones autónomas, especialmente la de Tíber, los Uyghurs también, la de la torna del Uyghur. Temas de la agenda global, con el cambio climático y la posición de China. Temas biregionales, como Mercosur China y las posibilidades que hay de interactuar en materia comercial. Y temas bilaterales, que van a estar relacionados más que nada con el consumo, oportunidades comerciales y especialmente el sector de servicios donde hay muchas oportunidades en materia de turismo, deportes y cultura. Bueno, esperemos que puedan disfrutar, porque están, digamos, casi todos presentados por una calificada grupo de profesionales que han trabajado durante todo el año. Tenemos, sobre todo, los logros, haber participado en muchos eventos, no solamente aquí, sino también en China, hemos participado en LASA, con un regilado en un foro que se hizo del desarrollo de Steven. Pero la he presentado también al país en un foro que se ha hecho con jóvenes estudiantes y chinólogos de todo el lugar en Xián, el doctor Valera ha participado en Lima, en el primer foro de Intax, de biregionales. En fin, hemos participado en muchísimos eventos, es cuando acabo muchas propuestas. Y para quienes estén interesados por todo el tema de la tecnología, les comunico algo que es interesante, que hay en el artículo del diario incluso. Ayer ha salido el nuevo libro blanco, que sería casi el tercer documento de política con la región, después del libro blanco en el 2008, y después especialmente del plan de acción que ha sido lanzado en el foro que se llevó a cabo en Beijing, entre el CELAC y América Latina, que fue lanzado en septiembre del 14 por el presidente Xi Jinping en Brasilia. Les recomiendo que lean el documento, el que lo ortean se lo podemos dar y lo vamos a subir seguramente a la página del CAL. Y bueno, vamos a empezar entonces con las presentaciones. Van a tener después, a decir, un cuaderno de trabajo con todas las investigaciones que van a ser subidas también a la red y que van a ser publicadas próximamente, pero posiblemente esto esté terminado recién para fin de mes. Entonces, les doy las gracias por haber venido para participar y vamos a iniciar con la primera presentación de este seminario de estrategia de relacionamiento en este primer bloque, vinculado por la evolución política de iniciativas intra y extra regionales. El doctor Malino nos va a presentar el trabajo sobre los pensadores liberales en la reforma política. Les quiero recordar que nosotros, este es el tercer seminario que llevamos a cabo en el CAL. Hemos llevado a cabo otros dos, uno en el mes de mayo, sobre el papel de los académicos chinos, proceso de toma de decisiones, donde ya avanzamos sobre este tópico que hoy va a redondear el doctor Malena. Y el 19 de julio, en China Economía del Mercado, donde hemos recogido la opinión no solamente de académicos y empresarios, estuvimos también que Matías, Raúl Ochoa, el doctor Cevárez y también a representantes de empresas argentinas como Fernando Landa. Así que bueno, los dejo ahora con el doctor Malena y les agradezco la presencia. Gracias.